Vamos a pasar super especial Vamos y caballeros Con esta rola Esta noche vamos a iniciar Melicones in the house, baby Pero queremos ver la pista y en esta noche Ahora sí De esta manera iniciamos en esto Fiesta especial de Yanel y la festejada Van los melicones esta noche ¿Quieren las brasas longas? En su rola Pues que vengan las brasas longas Todos a bailar, todos a gozar Todos a bailar, todos a gozar Y ellos se me va a ir por los melicones Los melicones Y el cuerpo Puros melicones Puros melicones Puros melicones Puros melicones Puros melicones En la tierra, aquí se toma Monsa Boys Para mis compas, Brian Somos un rey de tigre Caras, Chepi, Chepi Díganlo, Monza Boys, boys, boys Sonza Goma y el Brian Mando, cuatro por diez El gran, el marido estuvo El rey de tigre Caras y el Chepi y el Brian El marido estuvo Quiero nadie, mi partner Ven y Esta noche Este día Quiero personas veras Quiero una vez MIKE Quiero otro pena Esa Chelina Presente Esa Chelina Come and so Y eso es para que lo baile Y los bolsas En el Panteón 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 En el Panteón